¿Sabías que una de las funciones del Congreso de la República es la de ejercer control público sobre cualquier persona natural o jurídica? ¿Pero qué es y para qué sirve el control público? El control público se realiza no en sesiones como el control político, sino en asambleas o en audiencias públicas, en donde el congresista va a rendirle cuentas, va a presentar su información a la gente que está interesada en determinado tema o a discutir proyectos de ley o de actos legislativos que a la gente le interesen. Entonces ahí participa la gente, lleva propuestas y se hace un control que es público en términos de que es la gente la que participa y dos, que no se puede hacer a escondidas ni encerronas, sino de frente a la gente y con transmisión por televisión obligatoriamente.